Y ya hoy terminamos. Voy a introducir el futuro y la aplicación de todo lo que hemos hablado durante estos días en el módulo 5. Tenemos aquí una mesilla de noche con una luz muy tenue porque vamos a hablar de cómo altera la luz, cómo se produce cronodirrupción y también cómo la luz puede ayudarnos en la terapia, por ejemplo, de enfermedades como la depresión o la ansiedad. También vamos a hablar de todas las consecuencias de la cronodirrupción, de obesidad, de depresión, también del síndrome premenstrual o de la cronodirrupción asociada con la estación del año, porque en otoño estamos más melancólicos que en verano, por ejemplo. Vamos a hablar de las consecuencias no solamente en obesidad, sino también vamos a hablar cómo la epigenética y la nutrigenética se puede aplicar en la práctica clínica. Para los médicos, para los nutricionistas, para aquellos que quieran mejorar la salud de su enfermo, pues podemos ver técnicas que se asocian con los conocimientos que ya tenemos en cronodirrupción, en nutrigenética y los nuevos conocimientos que vamos a adquirir en este módulo en epigenética para dar consejos personalizados e individualizados a nuestros pacientes para que mejore su salud. También vamos a hablar para ti, que no eres enfermo y que tienes una vida saludable, cómo podemos hacer estos hábitos de salud para tener una salud circadiana maravillosa, perfecta, joven y eterna. Y para eso vamos a ver consejos sobre cafeína, a qué hora hay que tomar el café, o consejos sobre la luz por la noche, cuando te acuestas, cómo tiene que ser tu dormitorio, como es este caso de este entorno que nos han hecho tan bonito, hasta qué punto tenemos que tener una luz intensa o una luz tenue, si la luz debe ser amarilla o también incluso cómo debemos taparnos, cómo tienen que ser tus mantas, cómo tiene que ser tu colchón y sobre todo cómo conseguir un ambiente perfecto dentro de tu dormitorio que va a ser el que va a dar la calidad de tu sueño. También vamos a hablar de a qué hora hay que hacer el deporte, de a qué hora hay que comer, incluso de cómo evitar conversaciones que sean muy trágicas o que te pongan muy nervioso antes de irte a la cama. Y finalmente vamos a hablar de cronoterapia. La cronoterapia basada en la melatonina y basada en la luminoterapia o luz, para según qué patologías y cuándo deberíamos dar melatonina, cuándo seguro que no debemos darla y sobre todo saber a qué hora, en qué dosis y de qué manera. Pues nada, con este módulo se termina todo el curso, espero que haya sido de vuestra utilidad, que hayáis disfrutado y sobre todo espero que cuando vayamos en cada uno de estos módulos aprendiendo, seamos en este módulo final capaces de hacer un resumen claro en nuestras cabezas de lo que ha sido la cronobiología, la nutrigenética, los genes reloj, el horario de la comida, el tejido adiposo y también sobre todo cómo aplicarlo a tu vida y tengas un resumen que te cambie tu vida y que te permita ser más feliz.